Cuando con estos escándalos, Galilea Montijo, ya ven que bueno, pues, lloró muchísimo a finales del mes de noviembre por lo escrito en el libro de Anabel Hernández, ¿no? Anabel Hernández en ese libro, pues, decía que Galilea había tenido relación sentimental y había estado enamorada de un narcotraficante muy conocido. Galilea lo negó y salió a llorar a través de un video. Pero bueno, ah, ok, a ver, aquí me dicen, Memelas no imito a la Chapo y la más draga, él no es drag queen, es el otro creador de contenidos. Ah, perfecto, muchas gracias, qué bueno que lo aclaramos porque las dos cosas sucedieron el mismo día inventaneando. Bueno, continuando con Gali, bueno, la gente se pregunta, a ver, ¿qué le ha afectado o qué pasó después, justamente después de este escándalo del libro de Anabel Hernández? ¿Realmente se vio afectada su imagen? ¿Dejó de tener seguidores en redes sociales? No, la gente no le da un follow a los famosos, nada más porque sí, ¿eh? Aún con cancelaciones, esas famosas cancelaciones de, ay, dijo algo inapropiado, dijo algo que no me gustó, voy a cancelar a la persona o me cae mal, rara vez la gente da un follow. Y entonces, en este caso, pues Galilea no recibió un follow. Aquí tengo las estadísticas, justamente, se las voy a poner en pantalla, las estadísticas de su Instagram. Ella habló, ese video es del 29 de noviembre, ¿ok? Y entonces, aquí tenemos en la pantalla cuántos seguidores fue ganando por día a partir de ese video. Los primeros tres días sí fueron muy fuertes en ganar seguidores. Gente que no la seguía fue por morbo a seguirla a través de Instagram. Pero, por ejemplo, el primero de diciembre, aquí vemos, ganó 9,170 seguidores, ¿vale? Y al siguiente día, 4,700. El 3 de diciembre, 5,000. El 4 de diciembre, 3,700 seguidores. El 5 de diciembre, 2,971. El 6, 3,094. O sea, si así revisamos, nunca dejó de irse para arriba, nunca dejó de tener seguidores en verdecito. Si esto hubiera sido un video fallido, de alguna manera, para su imagen pública, tal vez estos, en vez de estar en verde, como lo están viendo en pantalla, estarían en rojo, ¿ok? Aquí, esto es dato duro, dato exacto de cuántos seguidores en Instagram, que es donde sacó el video, ganó durante la primera parte de diciembre. Claro, ahorita ya la gente está en otras cosas. Ya si revisamos, yo revisé todo el mes y ya tiene, no sé, mil seguidores más a cada día, no tantos. Así que la imagen de Galilea Montijo, pues no, no, la verdad no se vio afectada. Eso se los estoy diciendo claramente con números, ¿vale? Por ejemplo, su video tuvo más de dos millones y tantos de visualizaciones. Aquí lo estamos viendo hasta el momento, ¿no? Hasta el momento esas son las visualizaciones que ha tenido el video. Dos millones cuatrocientas, ta, 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 ta. De Galilea Montijo. Y, pues miren, sorpresas que da la vida, ¿no? Porque la gente pensaría otra cosa, a lo mejor que sí le afectó, y pues no, no, no le afectó. Oreiro 123 dice, si Alicia no hace escándalo, ¿de qué se va a hablar? Ni modo que de su carrera, dime un proyecto de ella exitoso como actriz, dice Oreiro. Betsy Aguilera nos dice, mi Alex hermoso siempre contigo y con Jesús. Los amo y feliz fin de año y próximo año 2022. Que Dios siempre los protege mucho éxito. Muchísimas, muchísimas gracias.